Alianza Lima sigue armando su plantel de cara al 2024. ¿Cómo están señores? Buenas tardes, soy Walo y les doy la bienvenida a un video más aquí en el mejor canal de aliancismo que existe. Bienvenidos a PDT. Antes de empezar con el video, lo de siempre. Suscríbete al canal, activa la campana, tenemos que llegar a 100.000 antes de junio del próximo año. A ver si en este video llegamos a los 1.500 likes. Si cumplimos esa meta, les prometo sacar una información que tiene que ver con el sistema que utilizará el profesor Restrepo y el sistema base con el que se está planificando todo el 2024. Que tengo esa información, pero me la guardo para ver si llegamos a los 1.500 likes hoy mismo. ¿Listo? Entérate cuáles son los dos jugadores de la selección peruana que están en planes de llegar a Alianza Lima. Son dos y uno y medio, ¿ya? Y la mitad de uno, o sea, dos y medio. Empezamos por el medio. Yoshimar Yotun, señoras y señores, está en conversaciones con Alianza Lima. No lo descarten para absolutamente nada. No lo doy como prioridad. No es, de hecho, prioridad en Alianza Lima, pero es un jugador que tiene mucha valoración de parte de la Junta Deportiva de Alianza Lima. Estoy hablando de Bonillo y de Marioni y también, por supuesto, del profesor Restrepo, pero que tiene una complicación. Para la edad que tiene Yoshi, la operación completa sería demasiado costosa para nosotros. Igual se está conversando. No es que la negociación o la conversación se haya cortado. Al contrario, ¿no? Yotun y Alianza Lima mantienen una comunicación constante. No lo descarten, al menos todavía. Ese es el medio, la IAPITA. Esta es una bomba que ya lo habíamos anunciado antes en programas previos de PDT. Recuerden que salimos de lunes a viernes a las 1 de la tarde y de lunes a viernes a las 11 de la noche. En vivo, por supuesto, por este canal. Así que activa la campana. Se trata de un jugador de Racing. Un jugador peruano, además no ocupa cupo. Y muy joven, con una proyección bastante importante. Se trata del señor Catriel Cabellos, que en Argentina ya informan que está ultimando detalles para ser jugador de Alianza Lima. Se habla de un préstamo con opción a compra. Esa es la última parte, la opción de compra, es lo que se está negociando. Si fijar o no, una opción de compra y por cuánto. Les explico qué es una opción de compra. Imagínense que Alianza le ceden a Catriel Cabellos por todo el 2024. Y en diciembre, Alianza tendría la opción de ejecutar una opción de compra que le daría la prioridad por un monto prefijado. Es decir, imagínense, ponemos una cláusula de opción de compra de un millón de dólares. Y si Alianza quiere quedarse con Catriel permanentemente, en diciembre del 2024, Alianza tendría que pagar el millón de dólares acordado previamente como opción de compra en su contrato. Esto es lo que se está negociando. El monto de la opción de compra, si hay o no opción de compra, es lo que falta de la negociación. Si quieren que haga un video explicando quién es Catriel Cabellos, cómo juega Catriel Cabellos, haciendo un análisis de lo que nos puede aportar, pues déjamelo saber en el cajón de comentarios. El otro jugador es alguien que ya lo habíamos comentado mucho, un jugador de selección. También se trata del señor Christopher González. La realidad de Christopher González es hoy diferente a la que era en 2019. Cuando era prioridad en Alianza Lima, Alianza Lima lo quería a toda costa. Estuvimos dispuestos a pagar 900 mil dólares a Sporting Cristal por el pase de cancha, pero Sporting Cristal finalmente no quiso. Hoy el club en el que juega en segunda división de Arabia no cuenta más con Christopher y le ha dicho que busque equipo. Manito anda, ve y busca un futuro lejos de aquí. El representante Christopher González lo ha ofrecido no solo a Alianza, también a Universitario de Deportes y a Sporting Penal. Digo a Sporting Cristal. En ese sentido, Alianza está evaluando sus opciones. Creería yo, si me permiten, creo yo que los que van a terminar llegando serán Christopher González y Catriel Cabellos. Díganme ustedes en el cajón de comentarios cuál de las tres opciones, dos opciones y media, les gusta más. Y por cuál creen ustedes que tendríamos que arriesgar billete. Porque por un lado lo de Canchita y lo de Yotun salarialmente es parecido. La diferencia es las condiciones que tiene Yotun y lo que costaría sacarlo de su actual club versus lo que tiene Christopher, que es un poco más fácil, ya que su club no cuenta con él. Te doy las gracias por estar aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita. Acá están mis redes sociales si es que quieres estar permanentemente informado del mundo Alianza Lima. Y arriba Alianza, tetracampeón nacional toda la vida.